Durante la noche del martes 8 de noviembre, un hombre no identificado falleció arrollado al intentar cruzar la calle Los Naranjos en el kilómetro 29. La Fiscalía ordenó un examen de ADN durante la autopsia para determinar la identidad del fallecido. Mientras en el paso a desnivel del final del Boulevard Los Próceres y reincorporación al Boulevard Monseñor Romero, una camioneta Placas P680-322, conducida por Eduardo Rodríguez de 61 años, colisionó con un camión del Fondo de Conservación Vial-Fovial Placas C32-349, el cual presuntamente no contaba con la señalización adecuada. Además, una rastra Placas C116-132 volcó en el kilómetro 8 de la autopista Acomalapa, cerca del paso a desnivel a la calle de Los Planes de Renderos, la madrugada de este miércoles 9 de noviembre. De acuerdo a los trabajadores que se transportaban en la rastra, el accidente ocurrió debido a un vehículo que estaba a medio carril y la velocidad en la que se conducía el transporte de carga, cuyo cargamento quedó esparcido en la vía, obstaculizando el paso por la zona. En horas de la mañana, personal de Fovial realizaba trabajos de remoción de escombros en la zona. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.